Quiero contarles que escribí una canción posible en homenaje a los desaparecidos que ocasionó la dictadura militar en 1976. Sencillamente porque compartí el sueño de un país distinto, de un país mejor con ellos y siento que todavía podemos lograrlo. Ojalá que sí, desde la verdad, desde la memoria y desde la justicia. La lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Darme las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible. Por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que en hombro enamorado, los que lloro derrumbado, los que canto desangrado, los que van siempre a mi lado, con sus sueños desvelados, los que han dado su costado. Para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados, el futuro está en mis manos, en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Los que han dado su costado, para los desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados, El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. El futuro está en mis manos y en tu amor. Gracias.